Música El Ministerio de Cultura a través del área funcional de defensa del patrimonio puso en marcha el programa denominado Defensores del Patrimonio con el objetivo de formar a jóvenes universitarios y de institutos superiores para que coadyuven en esta delicada misión de preservar y conservar lo nuestro Porque debemos de salvaguardar, porque es parte de nuestra cultura y hace parte de nuestra cultura protegemos nuestra identidad Debemos crear una conciencia nacional dentro del Cusco ya que estamos perdiendo aquella identidad cultural que tenía la población cusqueña en la defensa del patrimonio de todo el legado histórico que tenemos en el Cusco y así preservar e implantar los nuevos conocimientos y defensoría, digamos, del patrimonio en los jóvenes para el futuro cusqueño Defendemos nuestra patria porque representa el lugar donde nacimos y el lugar donde vivimos Defendemos nuestra vida porque nos da continuidad en el tiempo y nos permite el disfrute de las personas y las cosas que amamos Defendemos nuestra casa porque es producto de nuestro esfuerzo y trabajo diario porque alberga nuestra familia y es el legado de nuestros hijos y nietos Aparte de nuestro legado personal y familiar existe también una herencia comunitaria, local y nacional aquella que compartimos como grupo humano en un mismo territorio símbolo de nuestra identidad y fuente de orgullo es el que está representado por los sitios y complejos arqueológicos monumentos, lugares históricos, museos, iglesias, huacos, pinturas, música, danza, mitos, costumbres lo que constituye nuestro patrimonio cultural Todos los peruanos sin ninguna distinción tenemos el deber de defender nuestro patrimonio así como defendemos la patria, la vida y la familia también debemos defender ese espacio inmenso llamado patrimonio cultural Defender nuestro inmenso patrimonio no es tarea exclusiva del Estado ni del Ministerio de Cultura Cusco también es responsabilidad de cada uno de los cusqueños sería imposible pretender que el Estado realice una labor de protección preservación y vigilancia efectiva sin contar con el apoyo y participación de la ciudadanía Por estas razones, el Ministerio de Cultura Cusco a través del Área Funcional de Defensa del Patrimonio Cultural desde el mes de junio está desarrollando el programa de voluntarios denominado Defensores del Patrimonio El proceso de esta iniciativa se inició con una convocatoria a estudiantes y docentes de la UNSAC Universidad Andina, Universidad Global, Alas Peruana e institutos como Kipu, Tupajamaru, Senfotur, entre otros que expresaron su voluntad de participar activamente en la defensa de nuestro patrimonio cultural El programa de Defensores del Patrimonio Cultural es un mecanismo de participación ciudadana establecido por el Ministerio de Cultura que tiene como objetivo involucrar la participación de la ciudadanía de la sociedad civil en general de manera conjunta con el Estado para realizar acciones en defensa y protección del patrimonio cultural En la actualidad, según la UNESCO una tercera parte de los voluntarios a nivel mundial están dedicados a proyectos relacionados con la cultura y el arte En el Perú sucede todo lo contrario ya que los programas de voluntariado se practican mayormente en instituciones que no se dedican a la cultura El programa de voluntariado Defensores del Patrimonio Cultural es una propuesta para fomentar la participación de la sociedad civil y lograr su compromiso en el ámbito cultural Es una oportunidad para inculcar en los jóvenes de universidades e institutos del Cusco el conocimiento y valoración de los bienes del patrimonio cultural de nuestra región y el compromiso que todos debemos asumir por su defensa En la actualidad, el programa está dirigido principalmente al sector de la población joven de la ciudad principalmente de la ciudad de Cusco Están conformados en el grupo actualmente por estudiantes universitarios y algunos egresados ya de sus facultades La estrategia ha sido dirigirse a estudiantes de las especialidades de arquitectura, arqueología, turismo antropología de tanto de las universidades nacional y privada como de algunos institutos superiores población joven que está actualmente en curso en sus estudios Se han desarrollado ya varios talleres con los grupos que han sido convocados En un primer taller se ha desarrollado la presentación luego se ha hecho la conformación de los grupos estamos ahorita en una etapa de planificación y capacitación y se concluirá con la acreditación de estos grupos Los principios que orientan el programa son la participación activa informada responsable solidaria y voluntaria así como la disposición de mantener la mente abierta para aprender y comprender la problemática del patrimonio cultural contribuyendo a plantear soluciones desde su experiencia personal El objetivo es que estos defensores realicen o apoyen en las acciones que realiza el Ministerio de Cultura relacionadas a la defensa y protección del patrimonio cultural Estas involucran desde acciones de registro investigación difusión acciones concretas de conservación etcétera todas de la mano o de manera conjunta con el Ministerio de Cultura Entonces vendrían a ser nuestro brazo uno de estos brazos para fortalecer este trabajo en defensa del patrimonio cultural Esta es la mejor oportunidad para que nuestros jóvenes cusqueños se motiven en la defensa del patrimonio y de manera voluntaria se identifiquen y comprendan la importancia de proteger nuestro legado histórico a partir de los talleres y capacitación constante que se les brinda Bueno, yo decidí ser una defensora del patrimonio ya que me siento muy identificada con la cultura que tenemos que es la cultura inca y porque como pobladores cusqueños tenemos la capacidad de cuidar lo que es nuestro y valorarlo Mi motivación para ser parte de este grupo de defensores del patrimonio cultural es que es una es un grupo novedoso que ya se merecía haber llevado tiempo atrás y que es interesante que sea tan diverso que personas de diferentes carreras nos unamos para llegar a un fin común a un objetivo que es revalorar y dar a conocer lo que tenemos El motivo por el cual los jóvenes deberíamos participar en este proyecto de defensores del patrimonio es porque los jóvenes somos agentes de cambio y un joven bien identificado con su cultura puede generar cambios de conductas y comportamientos en los niños y en los adultos Hola soy Xiomara y estudio turismo también pertenezco al grupo defensores del patrimonio cultural y bueno yo estoy aquí porque soy orgullosa de mis raíces y de toda mi riqueza cultural y aparte de esto porque nosotros siendo parte de la sociedad cusqueña debemos contribuir con acciones positivas en el Cusco defendiendo y conservando nuestro patrimonio cultural y rescatando y conservando el legado que nos ha dejado nuestros antepasados y mantenerlo para generaciones futuras me siento feliz de pertenecer a este grupo de defensores del patrimonio y lo que yo estoy aprendiendo en estos talleres es a revalorar lo nuestro hacemos no solamente proyectos sino también charlas trabajamos en equipo y con un fin común que es defender el patrimonio ¿y por qué los jóvenes debemos pertenecer a defensores del patrimonio? porque nosotros somos el futuro nosotros somos personas que podemos proteger lo nuestro porque nosotros tenemos tanta cultura en el Cusco pero que nos falta conocer el objetivo con defensores del patrimonio es proteger lo nuestro pero antes debemos conocer para sentirnos identificado con esto el patrimonio cultural lo vamos construyendo nosotros mismos no es estático ni está congelado en el tiempo si ahora no emprendemos la tarea de formar valores que contribuyan a preservar el patrimonio nuestros hijos nietos y bisnietos no podrán apreciar lo que hoy nosotros tenemos el privilegio de admirar y disfrutar este es el gran reto de los defensores del patrimonio cultural hacer que más personas como nosotros se comprometan a trabajar por la defensa del patrimonio cultural de nuestra región nosotros defendemos nuestro patrimonio defendemos tú también que es el del patrimonio o 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 Gracias.